Correcto, sí, no, estoy feliz. Estaba practicando mucho la última semana. En Brasil jugué bien. No subí tanto en el score, pero me sentía bien. Lo que yo me decía a mí mismo es cosa de tiempo, es darle tiempo al tiempo y seguir practicando. Hoy día se sintió bien el juego, se está sintiendo por un par de semanas, así que hay que seguir practicando. Yo creo que la consistencia. No arreglé muchos tiros. Y si la erraba, la erraba en un lugar donde me dejaba la chance de hacer approach y pat para el par. Entonces yo creo que la consistencia fue la clave. Como dije, no tiré muchos tiros malos. En general le pegué muy consistente. Apunté muchos green hoy día y el pater empecé a meter un poco.